y regresamos de nuevo con el ritmo ahora si señor el hijo del diablo le digo yo a ustedes uy hombre usted con esas mañas que tiene usted yo creo que no es el diablo el hijo y no que usted es el papá del diablo bueno bueno hermano ahora si estamos directamente con con las buenas tardes Zubla buenas tardes como estas es un gusto para mi estar aquí la verdad que costó pero bueno lo bueno cuesta así que así es la vaina me llega Dubla sabes que me llega de Dubla tu mamendaño que tiene ese positivismo solo por eso le tiramos fanfarria Dubla es muy positivo 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 Dulas, contanos, hombre, ¿cuántos años tienes? Mira, tengo 23 años, 23. ¡Upa! Sí, pues tío, una carrera por delante, Dulas. Sí, esperemos que haya muchas oportunidades y con mucho trabajo creo que vamos a llegar muy lejos. ¿Y de qué edad, Dulas? ¿Cómo estás? Y de los 14, más o menos. A los 14 tuve mi primer guitarra, escribí ahí canciones y desde ahí seguí escribiendo canciones, concursos, demás. Y bueno, después saqué mi sencillo, Energía. Luego, Nada por mí, nada por mí. No sé, seguramente le habrá mostrado Lalo, mi manager, Nada por mí. Y ahora estamos con Fría, este último tema. Exacto, fría. Que la verdad es algo muy bueno. Bueno, veo que te gusta la trova, Dulas. ¿Te llega? Venga, saque algo para los huevos, pues. Para los huevos. Bueno, bueno, ¿qué quieres escuchar? Ok, quiero escuchar así como mi nombre es Sadam y él es de Pedro. O si quieres que nos ayudas con la guitarra y nosotros nos tiramos la trova. Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Suéltelo, pues nosotros lo bateríamos. ¿En qué ritmo? Un ritmo más o menos rápido. Dale, tíralo. Estamos en vivo aquí en el show. No comimos arroz tampoco, tiramos frijol. Estamos con Dulas Vázquez, Patuja y Guía en el parque. No importa si viene la policía, porque estamos con Dulas, qué talento sí brilla. Estamos viendo a Dulas por video, Dulas Vázquez de Montenegro. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Dulas, te saludamos! ¡Suéltelo a Dulas, suéltelo a Dulas, suéltelo a Dulas! ¡Esa, Dulas! ¡Qué grande, qué grande, qué grande! ¡Muchas gracias por su energía! ¡Eh, eh, eh, Dulas, qué tipo de género musical es tu fuerte, hermano! Bien, mira, me gusta muchísimo la música romántica y el pop. Entonces en esto trato de mezclar las dos cosas. ¡Oh, romántico el pop! Pero fíjense que esa rola nos cayó fría, hablarnos un poco de fría. ¿De qué trata la canción, Dulas? Ya está en el sistema de aquí la top la gente. Ya la puede solicitar, Dulas, desde Montevideo. Ayer tuvimos a Melody, hoy tenemos a Dulas, talento internacional. Y esperamos tenerte pronto aquí. Así es, Fría, que es el último sencillo promocional. El que está promocionando, bueno, en el mundo, en varias televisoras internacionales, ha promocionado a Dulas. Y qué honor que aquí desde Honduras, en la top 5.7.7, de Grupo Inmosa, estemos también promocionando el nuevo sencillo de Dulas, Vásquez, Fría. ¿Si nos escuchás, Dulas? Ah, si te escuchaba, sí, pensé que lo íbamos a alargar al tema. Sí, la verdad es que sí, el gusto es mío, le decía. De poder participar acá con todos ustedes, de poder contar un poquito sobre mi canción. Esta canción es una canción romántica, como te decías. Muchas influencias he tenido en la música romántica. Y bueno, para este 14 de febrero, ¿no? Ya veo que ahí en el estudio llegan las flores. Así que estamos completitos. ¡Llegaron las flores! Con un ritmo romántico y con un ritmo más latino para que se mezcle a esa mistura. Muy bien, Dulas, en Uruguay, ¿ya se ha andado promocionando la canción, Fría? Sí, estuvimos en Televisión Nacional Uruguaya hace nada menos que una semana. Y bueno, ya ahora estamos promocionando en Honduras, se la promocionamos en México, en los Estados Unidos. Bueno, muy, muy, muy feliz después de estar con todos ustedes. Muy bien, Dulas. Dulas, te felicitamos. Entonces, no hemos tenido el placer de escuchar la canción, pero si se escucha, vamos a darle un fondo. Y en el Día del Amor cae perfecta la canción, Dulas. Cae como Aníbal Dedo. ¿Para San Valentín? La verdad que sí, me gustaría mucho dedicarla ahí para... Mira, vamos a hacer una propuesta. Dímelo. A ver, si ustedes se copan, mirá, todas las personas que vengan de acá del programa, vayan derecho a mi video, Dulas, Vázquez, Fría, y dejen un comentario que vienen de acá, del programa, se van a ganar una video serenata exclusivamente para esa persona. ¡Oh, my God! ¡Qué excelente, Dulas! Bueno, ya escucharon. ¿A dónde querés el comentario, Douglas? Ese... El comentario tiene que estar en el video oficial de Fría en YouTube. En YouTube. Ahí está la verdad. Ok, vamos a hacer algo. Váyanse al video ahorita. ¡Dulas, Pásquez! Busque la canción fría y póngale del show de los huevos, te escribimos, Dulas. Top 107.7, el show de los huevos. Y quiero una serenata para mi pareja en el día de San Valentín, pues. Una serenata virtual, ¿no? Dale, 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 un adelantito de lo que le puedes cantar, Dulas. ¡Dulas, Pásquez! Claro que sí, mira, dice... En esta noche fría, con mi mamá fría, río por frío se puede encontrar. Día en mi vida, pierde a solas, quiero tu cuerpo, no puedo esperar. ¡Listo! ¡Bueno, Dulas! ¡Excelente, Dulas! Bueno, ya escucharon, así que abeja, va, los oyentes, pendientes. ¡Listo! Bueno, Dulas, entonces, presentanos la canción al día de hoy, Fría, una canción, ¿va para las mujeres frías? Y, bueno, va para un público amplio, ¿no? Y si vos querés dedicarle a alguna que ya veo que vi tu intención, podés hacerla. ¡Ay, de qué amor, fría, viejo! Va, 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 va por ahí. Muchas gracias, Adam. ¡Listo! Muchas gracias a toda la gente ahí en la producción. ¡Vamos, listo! Escuchamos Fría, venimos nuevamente comentando el video, Dulas, ¿listo? Una despedida, claro que sí. Dale. Muy bien, Dulas, escuchamos Fría. ¿Verdad que la presente Dulas? La presente la Dulas en el show. Bueno, muy bien, acá entonces, para todos los oyentes, le presentamos la nueva canción de Dulas Vázquez, quien les habla, Fría, no te lo pierdas. Ok, ok. Ya venimos con Dulas nuevamente. ¡Verdad! ¡Qué bueno, amigo! ¡Verdad! 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 Cántanos bien, Dulas, gracias por acompañarnos pero queremos irnos con la guitarra! ¡Verdad! any gustarela y muy pegajosa esa canción de Fría! ¡Verdad! Bueno, buena, buena, buena Buena! Muchas gracias, muchas gracias ¡cem a D Gastini, Verdad! ¡Un saludo a Balім b stackedo! ¡Claro que si! ¡Un saludo! ¡Llisto! ¡Dulas, vamos con la guitarra! ¡Honduras, cántanos a Uruguay! ¡Verdad! ¡Cántanos a Uruguay, vamos a ver! ¡Verdad! Esta canción que le voy a dejar se llama Nada Por Mí, es mi primer sencillo y eso significa Nada Por Mí Porque me enamoré de ti, si tú, nunca hiciste nada por mí Porque sigo con tus besos y ahora no puedo salir No puedo con loco por ti, con otro, 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 por ahí No puedo con loco por ti, con otro, 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 por ahí Ando usando la forma de olvidarme de ella Y ya, y siempre recaigo en esta botella Y ya, tus besos saben tan ricos Pero el olor es amargo más Tu cuerpo es un vicio Pero el olor es amargo más Mala, mala, mala Me quería y después no me hablaste más Pero siempre te vuelvo a bucear ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Douglas! ¡Un placer, hermanos! ¡Saludos desde la top! ¡107.7 aquí en Honduras! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Dublar desde... ¡Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay! ¡Señora del año! ¡Señora del año! Bueno, ya está por listo ¡Ya está por listo!